hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarle lo último en la información de el ciclismo el deporte de las bielas y los pedales por estos días se está corriendo una competencia en latinoamérica más exactamente en territorio ecuatoriano nada más y nada menos que la vuelta a ecuador señoras y señores hoy se ha cumplido la segunda etapa con una definición donde nuevamente se ha impuesto un equipo de norteamérica el factory team ha logrado su segunda victoria al hilo desafortunadamente ellos pues que habían ganado la primera etapa hoy ganaron pero no pudieron retener el liderato le vamos a contar quién es el nuevo líder de la ronda ecuatoriana que está apenas en las primeras etapas en llanas semi montañosas todavía no ha llegado lo bueno pero vamos a informar inmediatamente en relación a ese tema y bien mis amigos de costa ciclismo aquí tenemos ya las imágenes de la victoria hoy del factory team el equipo norteamericano que ha ganado con matthew goviro matthew goviro ha ganado hoy la etapa número 2 de la vuelta al ecuador de manera solitaria note usted que está el ambiente bastante húmedo ahí está la celebración del corredor estadounidense del equipo norteamericano le sacó unos segunditos a dos hombres del equipo movistar team ecuador que aquí llegan lo vemos los dos hombres del movistar team ecuadora llegan también un lote si yo de alrededor de 8 o 10 corredores que cruzaron la meta en una segunda posición pero bueno esto indicó señoras y señores que hay un nuevo líder de la carrera si señoras y se trata del corredor carquense compañero o paisano de richard carapaz lenin montenegro que llegó en la etapa en el segundo lugar y en este momento es el nuevo líder de la carrera debemos entonces la llegada de que hubiro que ha ganado entonces la segunda jornada de la vuelta al ecuador una carrera que inicialmente estaba prevista para el mes de noviembre incluso se anunció la presencia del ecuatoriano richard carapaz en algunas etapas por supuesto como invitado pero como se cambió de fecha por el tema de los desórdenes también el tema del cobi 19 en ecuador el orden público y demás pues richard no pudo estar presente en la competencia pero desde lejos la misma aquí estamos observando algunas imágenes de la carrera en el día de hoy vamos a observar este grupo de fugados señoras y señores hay interés en ecuador por la carrera por supuesto algunos transcentes allí pendiente de el paso del grupo principal de los fugados del pelotón y por supuesto tendremos también el paso del grupo principal aquí lo vamos a ver en esta otra imagen que nos permiten pues disfrutar algunos usuarios oyentes televidentes suscriptores seguidores de costa deportes en esta vuelta ecuador que tiene muy pues la difusión digamos no es tan evidente es una carrera que realmente tiene muy poca publicidad y pues con las uñas señores y señores conseguimos imágenes de esta competencia en el sur de colombia la vuelta ecuador que tiene presencia latinoamericana tiene equipos de colombia algunos equipos del departamento de nariño y tiene la presencia de corredores de eeuu con el factory team desafortunadamente para ellos el team medellín quien estaba invitado a la vuelta ecuador en el mes de noviembre pues también declinó su participación en la carrera teniendo en cuenta de que fue aplazada para diciembre donde ya al pues ya los corredores prácticamente están de vacaciones tener un equipo allí en el mes de diciembre un equipo habitualmente que corre un calendario de principio de año pues obliga a cambiar muchos temas de la preparación verdad algunos deportistas se pueden atrasar en ella entonces algunos equipos y también incluyendo otros factores como el team medellín decidieron no participar en la misma pero bueno esto va a ser una batalla allí entre los hombres de ecuador y los hombres del equipo norteamericano vamos a ver cómo responden en el tema de la montaña está la imagen de lenin montenegro de el movistar team quien fue entonces o es el nuevo líder de la competencia en la vuelta al ecuador bueno voy a señalar hasta ahora señores y señores amigos de costa ciclismo las posiciones la clasificación de la etapa primero el estadounidense matthew guberow que del equipo factory team que marcó un tiempo de 5 horas 40 minutos fla 5 40 doble 0 el tiempo del corredor norteamericano segundo lugar el ecuatoriano del movistar team ecuador lenin montenegro a 50 segundos ahí vimos el paso hace bueno ya pasó el vídeo el paso de montenegro cuando llegaba según tercer lugar su compañero de equipo y compatriota segundo navarrete a 109 esa es por los tres primeros del podio de esta segunda etapa de la vuelta a ecuador en bicicleta cómo queda la clasificación general bueno hasta el momento solamente hemos recibido el primer lugar de lenin montenegro del equipo del movistar team ecuador que es el nuevo líder de la competencia que mañana es decir este viernes tendrá ya la tercera etapa la tercera etapa que será sin duda algunas una gran batalla señoras y señores será sin duda alguna una oportunidad para que los ecuatorianos los hombres del movistar team pues puedan primero que todo tratar de mantener la camiseta amarilla de líder la camiseta que identifica el primer lugar de la competencia y segundo buscar ampliar la diferencia aunque la etapa entre manta y quevedo sobre 191 kilómetros hay un puerto de montaña que se ve interesante pero termina en terreno ya entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede si la gente del movistar team ecuador pues logra mantener ese mayor de líder o por el contrario el equipo factory team que ha arrasado en las dos primeras etapas en la primera etapa corrida el miércoles ganó un canadiense ahora ganó un estadounidense vamos a ver si mantienen todavía esa hegemonía que está mostrando en ecuador así que muchachos de costa ciclismo muchas gracias por la sintonía estaremos por supuesto entregando información de primerísimo primer nivel aquí en costa ciclismo acerca de la vuelta a ecuador que no tiene gran presencia colombiana pero que sí pues nos indica que latinoamérica sigue vigente en el ciclismo internacional si te gustó el resumen dale like suscríbete a nuestro canal y muchas gracias muy amable por la sintonía chao y Gracias.